Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jessica Zanoja. El día de hoy me tocó ser jurado en la elección del modelo portada. Las chicas se han encontrado un poco nerviosas, otras que un poquito más seguras, pero debido a las actividades que se han estado realizando, les aconsejo de que al momento de realizar cualquier actividad tienen que respirar profundo, tratar de tener muchísima seguridad para que no se vean tan nerviosas ni tan tímidas. Todas las últimas chances que he tenido se han ido, pero solo no puedo dejarlo saber. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jefferson Garnica y hoy soy parte del jurado de la modelo portada Belancasar 2016. El día de hoy les recomiendo a todas las chicas que están participando para la modelo portada 2016 que se concentren, se relajen un poco. Hemos visto chicas buenas, hemos visto chicas que les hace falta un poco más, pero bueno, la recomendación a todas ellas es que se relajen un poco, se concentren y bueno, aquí decidiremos quién va a ser nuestra modelo portada 2016 de Belancasar. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!